La ruptura amorosa entre Shakira y Piqué está en boca de todos, como suele suceder en dichas situaciones. Pero mientras que cuando tu pareja te tira cachos, solo ganás ser el tema de charla de todo el barrio y de tus familiares y que hasta el que menos esperas está rajando de vos, aunque tal vez nunca te enteres. A la gente le encanta demasiado el chisme, la verdad. Shakira, por su parte, le ha sabido sacar partido a la situación forrándose de billete. Hola amigos, bienvenidos a Atos Express. Y es que en las primeras 24 horas de publicación, el pegajoso tema con nombre extraño ya superaba los 60 millones de reproducciones rompiendo récords como el video en español más visto en su día estreno en YouTube, superando a Despacito de Luis Fonsi y Daddy Shanky, que en el 2017 logró los 33 millones. Despacito, ¿te acordás? Despacito. Despacito. Ahora voy a pasar todo el día con el corito en la cabeza. Aunque el récord mundial está un poquito lejos, lo tiene la banda de K-pop, BTS, con su tema Butter, con 108 millones. Y en el segundo lugar, How You Like That, de BTS, con 101 millones. ¿Quién carajo se inventó el K-pop? Pero los récords no se quedaron solo en la plataforma de YouTube. En Spotify, el tema llegó a 14.4 millones de streams en solo 24 horas, llegando a ser el debut más grande en la historia de la música en español. Obviamente, en las épocas de Michael Jackson o los Beatles, no existía Spotify. Pero ya, basta de ruedos y vamos a las cifras. Lo que nos gusta, la guita, la lana, el billete. Según el portal Digital Music News, un artista en YouTube gana por reproducción 0.00069 dólares, es decir, 690 dólares por cada millón de visualizaciones. Una cifra demasiado pequeña, pero que teniendo en cuenta que con solo 6 días, lleva ya 136 millones de visualizaciones, el número crecería a 93.840 dólares. Pero ten en cuenta que estas cifras no son precisas. De hecho, el portal Social Blade, una de las fuentes más confiables en las estadísticas de las redes sociales, indicó que en las primeras 30 millones de reproducciones, la cifra de ganancias podría oscilar entre el gigantesco rango de 14.000 y 115.000 dólares. Ya sabes, por los anuncios, etc. Pero vení, regalame un like y te seguiré contando. Pero para hacer el ejercicio, nos vamos a quedar con el primer número, 93.840 dólares. Por otro lado, Spotify paga a los artistas entre 0.003 y 0.005 dólares. Vamos a redondearlo a 0.004. La canción tiene 65.44 millones de reproducciones, lo que equivaldría a 261.760 dólares. Si lo sumamos, nos da un total de 355.600 dólares en tan solo 6 días. Una cifra que en toda tu misera vida no has ganado. Y no estamos contando con los recaudos de otras plataformas como Amazon, Apple, Tidal, etc. Todo esto con una canción que ni tiene nombre. Y vos devanándote los sesos para ponerle un título llamativo a tus videos. Si mis tuzas fueran tan lucrativas, de seguro cada año me conseguiría una suripanta peor. Pero pará, si en este momento estás a punto de recordarle la madre a Shakira, esto no acaba acá. Teniendo en cuenta que de su tusa, la artista ha sacado otras dos canciones. Te felicito con 446 millones en YouTube y 453 en Spotify. Y monotonía con 168 millones en YouTube y 189 en Spotify. El recaudo superaría los 3 millones de dólares. Solo en reproducciones, loco. Sin contar firmas de publicidad, ni detrás de cámaras, ni reproducciones en emisoras, ni otros videos que han utilizado la música. Así que si sos de las personas que le escriben a Shakira que la ropa sucia se lava en casa, anda más bien a averiguar si te están tirando cachos y sacarle partido a la situación. No sé, compon algo, haz algo. Una canción, una pintura, véndeselo a tu suegra, a su nueva amante, qué sé yo. En conclusión, los que dicen que Piqué salió ganando en el escándalo, porque ahora tiene más reconocimiento, pues yo opino que le ha sacado algo de beneficio. Pero hacer la payasada de conducir media cuadra en un Twingo o regalar relojes a sus amigos en un stream, afirmando supuestos acuerdos, no tiene comparación con las contundentes ganancias de Shakira con sus temas. Porque Piqué tiene una mente de 12 años. Contame si alguna vez le ha sacado partido a tus tusas. Si es así, escríbilo abajo. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.